¡Ay, sí! Los voy a poner presos, estos dos son los únicos que faltan para ver que se activa aquí. ¡Ay, hay luz y todo! ¡Qué premio! ¡Está round! ¡Ah, pero todavía no puedo! ¿Todavía no podés prestar? No, todavía no puedo leer porque no sé inglés. ¿Y de qué te reen? No, en serio, ¿y de qué te reen? Ah, no se me olvide. Yo pensé que con todo eso ya podremos... ¡Ay, mira, se abrió una puerta! ¡Ay, puedo jugar! ¿Acá prestar? ¡Ahí está! ¡Ahí me va a responder! ¡Para cuadrado! ¿Qué está la gente jugando? A ver... ¡Ay! Dice aquí que tenemos que seguir la luz para saber a dónde ir. A ver, ¿y ahora qué más? ¡Ay! Se prendieron las luces. ¿Puedo ir? A ver, hazlo un cuadrado. ¡Ay, sí! Camino por aquí. Camino por allá. ¡Ay! ¡Ay, un con! ¿Qué es eso? ¡Ah, son más gorros para los drones! ¡Después lo pongamos ahí! ¡Ay! Sigue las luces. ¡Ay, mira! ¡Ay, pero si no pudo activar ninguno! ¡Ay, sí que se activó! ¿Pero le dio esas luces? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Tin, tin, tin! ¿Qué camino por acá? ¿No es así? ¡Amigo! ¡No se entiende nada del juego este! ¡Vamos, vuelta! ¡Tin, tin, tin! Y me paro acá. ¿Cómo es? ¡Y después me voy para acá! ¿Y qué más? ¡Y acá vamos el rondo! ¡Ay, todo medio confuso! ¡Ay, que no sabes leer! ¡Dice que sigan las luces! ¡Y que saltes en las luces! ¡Eh, no, no se lee! ¡Hubirá me empezó por ahí, no! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tin! ¡Eh! ¡Ah, gente! ¡Escuchen! ¿De qué le gustaría que sean nuestras canciones? ¡Vamos a estar haciendo más temitas! ¡Ay, sí! Nosotros ya subimos la de... Hicimos una de Rainbow Friends. ¡Ah, eso me encanta! ¿Viste qué dice? ¡Rainbow Friends! ¡Rain, Rainbow Friends! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pero tanto te gusta! ¡Ay, sí! Y también hicimos la de... ¡Popi Penta! ¡Ay, tanto nos gustó! ¡Es hasta mortal! ¡Ay, sí! ¿A ustedes cuál les gustó más? Ahora, muy prontito, vamos a estar lanzando nuevos temitas. ¡Sí, bueno, dale! ¡Sigamos con la historia! ¡Popi Playtime! ¡Ah, es ahí! ¡Sí, igual sí, tan bueno el tema! ¡Vayan a escuchar Spotify! ¡Ah, sí, no! ¡Oh! ¡Oh, nada del saltador de luces! ¿Qué? Bueno, me lo mandé. A ver, es que me a mí soy un experto en luces de colores. ¡Alto crinje, Juan Carlos! ¡Mirá, papá! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Ahí está! ¡Tono! ¡Se abre una puerta! ¡Ven allí! ¡Soy ideal! ¡Escapando de las luces! ¡Ah, perdón! ¡Es la costumbre! ¡Ay, hay un... ¡Ay, alguien! ¡Ay, alguien! ¡Eso quería decir! ¡Extremaria! ¿Qué nos pasó con este inglés flix? ¡Ay! ¿Dónde está el cuarto de Nenak Nab? ¡Ay! ¡Ay, vamos a tener que... ¡Hay que lidiar con él! ¡Con Nenak Nab, que está ahí adentro! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Nosotros venimos de allí! ¡Está todo conectado! ¡Ahí está! ¡Ah, mira! ¡Lidiemos con él de pecho! ¡Papá, vení acá! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Ah, retarde! ¡Ay, creo que me hice pichín! ¿Te convertiste en un pichín? ¡No, que me hice pichín! ¡Eso dije! ¡Oh! ¡Hace tiempo que no vengo aquí! ¿Qué le pasó? ¿Se olvida de hablar? ¿Se va para afuera y se olvida de hablar? Es que ustedes no saben nada de videojuegos. ¿Y usted? Tampoco. ¡Tómate el palo, entonces! ¡Si no se puede entrar ninguno de esto y yo me voy a tomar el palo en que mira para allá! ¡Vamos al ground sector! Creo que sería ese, ¿no? A ver, déjame pasar. ¡Tujis! ¿Y una vez que estamos acá? ¡Ay, nos bajamos! ¡No, nos vamos para el otro lado! ¡Bien! ¿Y una vez que estamos aquí, vamos a bajar? ¡No, nos vamos para el otro lado! ¡Es el viaje más confuso de mi vida! ¡Ay, ahora ya sé! ¡Nos vamos para otro lado! ¡No, nos bajamos! ¡Ay! ¡Es impredecible, circulito! ¡No me insultes! ¡Ay! ¡Eso no era un... ¡Cállate! ¡Si la gente viene acá a mi casa, insultame! ¡Es mi casa! ¡Eh, no me digas eso! ¡Yo creo que hay que venir para acá! ¡Orfátelo, ¿qué es eso? ¡Ay, te tiraste un pedo! ¡Ni, otra vez! ¡Sí, pero aparte de eso! ¡Mira! ¡No! ¡Ya sabía que mi intuición! ¡De vacío! ¡Me decís! ¡No! ¡Amigo! ¡Disculpe! ¡Yo no soy el dentista! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡La preparo para intervenir! ¡Ay! ¡Hay que hacerle una cirugía! ¡Pero no estamos aptos para eso! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Ah, no se puede! ¡Ay! ¡Ahí nos dicen las instrucciones! ¡Guay! ¡Ay, mira! ¡Para crear los colores! ¡Pobre Naviglalina! ¿Cómo terminó así? ¡Entró el barrio! ¡12! ¡5 minutos! ¡Ay! ¡Que trabajalo con el dron, amigo! ¡Nunca con las manos! ¡Eh! ¡Mira todo lo que dice acá! ¡Good luck! ¡Uh! Tenemos que hacer los colores que se vuelve todo verde y después presiona los botones rojos ¡Re complicado! ¡Ay! Bueno, pero ¿por dónde comenzamos? ¡Estamos listos para comenzar el procedimiento! ¡Eh! ¡Eso es celestito, celestito! ¡Eh! ¡Azul más verde! ¡Azul más... ¡Más... ¡Verde! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, papá! ¡Ay, rápido! ¡Ay! ¡Necesitamos algo! ¡Ay! ¡Esto! ¡Para darle la sustancia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡No sirve! ¡A ver este más grande! ¡Ah! Esto lo tenemos que cambiar todo verde ¡Ay! ¡Es muy confuso hacer estas cirugías! ¡Por eso yo no estudio para hacer cirugía! ¡Tú directamente no estudias! Bueno, soy precavido ¡Ahí está! ¿Ahora qué? ¡Lo botón eso! ¡Con un dron! ¡Dale, papá! Pero... ¡Ahí está! Ahora el color verde ¡El verde más verde! ¡El más verde de todo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Dame el verde! ¡Necesitamos algo! ¡Esto creo! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Me dan miedo las cijeringas! Y ahora necesitamos esto para poder cambiar las luces ¡Ahí está! ¡Ya tengo re clarito! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Cállate, cuero! ¡Va! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Abre un dron! ¡Dron! 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 ¡Ahí está! ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay! ¿Qué es lo que pasó? ¡Que alguien responda! ¿Ya está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Amiga! ¡Lávate los dientes! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No sé! Dejen como comentario ¿Qué pasó? ¡Llegan clic en pantalla! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es nuestro nuevo videoclip! ¡Noche de pijamada! ¡Estaba mortal! ¡Vayan a pelo ya! ¿Qué pasó? ¡Voy a quedar traumado para toda la vida! ¡Ay! ¿Yo ya estaba así? ¡Sí! ¡Sarpa de nandalina! ¡No! ¡No tú ya! ¡No tú ya!